Temperaturas de 30 grados, con lo cual va a ser hasta calorcita, pero una temperatura buena y que aún, tengo que decirlo, aún por ahora quedan entradas. Por tanto, ya estos últimos minutos, pues comenzamos contigo, José Manuel, como aficionado y morantista que eres, para convencer a todo el mundo. Yo invito a toda la provincia a que venga a Almodóvar a ver los tres festejos que hay, porque son irrepetibles, son de carácter nacional. Nada más que eso, hay entradas todavía. Muy bien, José Luis, empresario. Lo mío es lo más difícil, pero sí, es verdad que con la ilusión que se le ha puesto a la feria desde todos los puntos y con estos carteles tan rematados, pues espero que este fin de semana todo el que tenga dudas quiera disfrutar con nosotros, compartir con nosotros y, prácticamente, esperarlos en Almodóvar del Campo. Pues, alcalde. Bueno, invitar a toda la provincia, en primer lugar, a toda la comarca, a toda Castilla-La Mancha, a toda España, gente de fuera que viene a venir a conocer en estos días Almodóvar del Campo. No solamente ese día, yo invitaría a que vinieran ya, porque se van a llevar una grata satisfacción de todo lo que encierra Almodóvar, no solamente su feria taurina, que es muy importante, sino también todos los lugares emblemáticos que tenemos, nuestro patrimonio histórico, que es, creo que, de los mejores que tiene la provincia. Y, cómo no, seguir trabajando, y aunque José Manuel decía que la feria va a ser buena, yo creo que la del año que viene será mucho mejor. Y, ojalá, contemos con el empresario, en este caso, y eso será motivo de orgullo porque haya sido un éxito esta feria. Así lo creo y así lo espero. Bueno, pues animar e invitar a toda la gente que se quiera pasar por Almodóvar, que tiene la oportunidad de vivir ese ambiente taurino que no vamos a tener en los cinco días que tendríamos de encierros, pero sí que seguro que viviremos un ambiente muy bueno y muy similar al del encierro en este fin de semana que hemos presentado. Entonces, animar a la gente que desde el viernes, sábado y domingo venga a vivir ese ambiente taurino que seguro tendrá Almodóvar. Carmelo, como presidente del Club Taurino Almodóvar, ¿qué tienes que decir en representación de la afición? Sí, no, yo quiero decir que no se olvide que estamos pasando todavía la pandemia. Esto causa también un efecto quizás de mirar los desplazamientos y algo más, pero lo que estoy, es que ya es súper seguro, es que ese sueño que cuando la presentación de carteles teníamos se va a cumplir y el sueño es ver el cartel de No hay billetes. Por lo tanto, animo a la gente, a los aficionados, que se pongan en contacto con los otros, que hay que dar el último empujón para poner el cartel de No hay billetes. Bueno, pues quien quede todavía sin sacar su entrada, invitarlos a Almodóvar del Campo a pasar de un fin de semana agradable del hospedaje aquí en Almodóvar del Campo, de la gastronomía y cerrar los tres días en la Plaza de Toros, disfrutando de tres grandes espectáculos taurinos, recortadores, rajoneadores y una corrida a pie inigualable. Y Fran, que además ha sido abierto el programa de representamiento de la afición y como entendido del mundo de recortes. Pues animo a todo el mundo a que venga a Moldóvar a la feria, que vengan a Moldóvar a los recortes, va a ser un espectáculo brutal, no lo van a olvidar nunca, le va a gustar mucho, y también venir el sábado a los rejones y el domingo a la corrida, que bueno, con hombres que vienen yo creo que no hace falta ni decirlo. Quedan entradas, así que todo el mundo al Moldóvar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!